Los caballos y romanos, por lograr su bendidad, con la voz que es de día, a San Bosque y San Mañán. Los caballos y romanos, por lograr su bendidad, con la voz que es de día, a San Bosque y San Mañán. Santo Armado, con Martí y Berni Arnero, escuchar nuestra oración, y guiarnos por la selva, y guiarnos por la selva, del camino de la gloria, que nos lleve junto a Dios. El camino de la gloria, que nos lleve junto a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!